Cuando siento el silencio de mi vida y me envengo el tesoro de tu amor veo la puerta abierta de tu herida y puedo oír latirte el corazón Cuando se queja mi alma dolorida que no encuentro consuelo a su dolor te veo a ti clavado por la isla que el pecado del hombre provocó Cuando se me ha acabado la sonrisa y me he cansado ya de huir del sol Sé tu mano alegre que me invita a jugármelo todo por seguir a mi Dios a jugármelo todo por seguir a mi Dios A fuerza de ensayar la despedida se me ha escapado el tiempo del reloj Solo me acuerdo ya de la alegría que se te iremos juntos Solo es mi Dios y yo Que se te iremos juntos Solo es mi Dios y yo Atrás quedaron ya todos los días De luchas que encendieron mi valor Atrás quedó la amarga compañía De mis versos cansados De mis versos cansados De cantarle al amor De mis versos cansados De cantarle al amor Si antes solo apenas conocía Que me amas a pesar de lo que soy Ahora que a ti me entrego Volvería a jugármelo todo Por seguirte mi Dios A jugármelo todo Por seguirte mi Dios A jugármelo todo